¡Gracias! 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 Yo te reto a una carrera. Desde Chandler, Arizona, el fuereño de tapado, un beliz lleno de verdes disponibles pa' apostarlos. Eran más de treinta mil y una ram venía estrenando. ¡Otro más de grado! ¡Uh! El tiempo estaba caliente, con coraje las apuestas. Javier y Neto Castillo le gritaban a Zazueta, échale leña a la lumbre, quedan crudosos se tuestan. Carrereros conocidos, apostadores sin miedo. Para no hacerla tan larga, cuando se abrieron las trampas. Como a los ochenta metros, el celular se quedaba, pero al llegar a la meta, le sacó una gran ventaja. Donde menos te lo esperas, puede saltar el conejo. Lo que dice este corrido, que les quite lo muy necio. No vaya a ser que algún día, les pase lo que al fuereño.